del terreno hipotéticamente ocupado y controlado por el enemigo. Esta situación dentro de una operación real se desarrolla con anticipación a las operaciones propiamente, puesto que tiene por finalidad infiltrarse en territorio controlado por el enemigo de una forma subrepticia y rápida para poder obtener información sobre el mismo, las condiciones meteorológicas del terreno o para poder neutralizar la amenaza. Gracias por ver el video.